Saludo ahora, como todas las semanas, al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte. ¿Qué tema abordamos esta semana, presidente? Bueno, inicia justo este proceso de selección de aspirantes a consejeros del INE. Recordemos, Leonardo, que hay un proceso mediante el cual se tiene continuidad de los consejeros, pero al mismo tiempo renovación, en este caso la renovación de cuatro consejeros del INE, en donde se incluye al consejero presidente Lorenzo Córdoba y a Ciro Muruyama. Pero este proceso ha servido para precisamente darle continuidad al consejo del INE. Y es por eso importante que ciudadanos mexicanos se inscriban en el proceso. Son pocos días los que se tienen para completar este proceso, termina el proceso este jueves. Y los requisitos, pues sabemos que tienen que ser ciudadanos mexicanos que tengan su credencial de elector, que tengan más de treinta años, un título con al menos cinco años de haber sido emitido, tener buena reputación, no haber sido condenado por delito alguno, haber residido en el país los últimos dos años, no haber sido registrado como candidato o candidata, ni haber desempeñado un puesto como funcionario público de alto nivel. Esto es en esta semana, y por eso el llamado a que todos los ciudadanos que cumplan con estos requisitos, que quieran participar en este proceso, será importante que se inscriban. También un llamado a que invitemos a los que consideremos que son buenos perfiles para que el INE siga teniendo en ese consejo a los mejores ciudadanos que permitan precisamente que siga avanzando la democracia. Habrá esta fase de evaluación de aspirantes, en donde primero pues simplemente revisan si se cubren los requisitos, pero después hay una evaluación de conocimientos muy importante, y después dependiendo de una ponderación que se hace del currículum y los documentos de soporte, de la exposición de motivos y del ensayo que entreguen, pues será cómo se integren las cuatro quintetas, una quinteta para cada uno de los cuatro puestos que se renovarán en el Consejo del INE, en donde será dos de estas quintetas con hombres, una quinteta con mujeres, y una cuarta quinteta en donde habrá de ambos géneros, de tal manera que de ahí se seleccionará a estos cuatro consejeros del INE. Será importante desde la ciudadanía, Leonardo, darle seguimiento al proceso para asegurar que se cumpla lo que establece la ley en el proceso de nombramiento de estos nuevos consejeros. Sabemos que estas listas se envían a la Cámara de Diputados, ahí se tienen que elegir por dos terceras partes, en su caso, si no se logra esa votación por insaculación, que si no se lleva a cabo, pues será en la Suprema Corte donde se lleva a cabo esa insaculación, de tal manera que para el 3 de abril, que termina el periodo de los actuales cuatro consejeros, se tengan nombrados ya los nuevos cuatro consejeros que nos permita que la democracia siga avanzando, Leonardo. Y mientras tanto, bueno, pues sigue la discusión en dos planos, por un lado el Senado ya hoy está debatiendo en comisiones el famoso plan B, vamos a ver si lo votan mañana, y luego está la marcha del domingo, en la cual, bueno, pues grupos de ciudadanos han convocado efectivamente a pedir, a pedir que el INE se mantenga independiente, que se mantenga abierto, y que se mantenga efectivamente ciudadano, presidente. Sí, son dos temas que desde la ciudadanía tenemos que dar seguimiento, por un lado, como comentas, esta discusión que se tiene en el Senado de precisamente el plan B, estas leyes que hacen falta aprobar de la reforma que se presentó, la reforma electoral, pero muy importante la participación de la ciudadanía. Recordemos que el trece de noviembre en más de sesenta y cinco ciudades los ciudadanos marchamos de una manera espontánea, precisamente en defensa de la democracia, en defensa del INE, y bueno, ahora en esta concentración del veintiséis de febrero, pues ya van más de ochenta ciudades que se ha convocado tanto en México como en el extranjero, convocatorias nuevamente desde la ciudadanía, en donde de manera espontánea, pues habrá que ver cómo con esta manifestación desde la ciudadanía manifestamos que queremos que siga la democracia, que queremos un INE autónomo, un INE fuerte, que nos permita que así como ha sido en las últimas tres décadas, la democracia siga avanzando en el país. Muy bien. Presidente, ¿algún apunte más? Bueno, estar muy atentos, invitar a todos los ciudadanos que quieran sumarse a estas concentraciones en el domingo veintiséis de febrero, precisamente para demostrar la voz de la ciudadanía, que lo que queremos es que siga la democracia, el lugar. Muy bien. Pues muchas gracias, presidente, por el enlace. Sí, muy buenas noches. Saludos, el presidente Medina Mora.